Te agradezco por la sonrisa compartida Y que el tiempo te deje donde tengas que estar Cada foto se irá pintando en blanco y negro Y a la suerte le apostaré algún nuevo amor No quiero y desespero por ser tu cielo En castillos de princesa vas a pasear Ni un poema te describe este sentimiento Lo que siento no tiene nombre ni lo sabrás Mejor anda y volá que acá no vas a amar Presiento que el amor de mí ya se olvidó Y que otra decepción me espera en mi colchón Para que llenas la libertad de soñar Si mañana aunque lo quieran no estarás En qué se justifica esta soledad Si cada noche acaricio el perfume que dejas No quiero y desespero por ser tu cielo En castillos de princesa vas a pasear Ni un poema te describe este sentimiento Lo que siento no tiene nombre ni lo sabrás Mejor anda y volá que acá no vas a amar Presiento que el amor de mí ya se olvidó Y que otra decepción me espera en mi colchón Mejor anda y volá que acá no vas a amar Presiento que el amor de mí ya se olvidó Y que otra decepción me espera en mi colchón